En este video explicaremos cómo ingresar a la plataforma Atamá y realizar algunas operaciones básicas. Cuando nos inscribimos a un curso dictado en Atamá, nos tiene que llegar un correo electrónico invitándonos a ingresar a la plataforma, indicándonos el usuario y contraseña con que fuimos inscriptos. Abrimos el correo y hacemos clic en el enlace del curso. Ingresamos con el usuario y contraseña proporcionados en el email y luego hacemos clic en Entrar. Aparecerá la pantalla del curso al que estamos inscriptos. Ya estamos dentro del aula. Para cambiar la contraseña, vamos a nuestro nombre de usuario y luego a Preferencias. Cuando aparece esta pantalla, seleccionamos la opción Cambiar contraseña. Se nos pedirá que pongamos la contraseña actual y la nueva. Es importante que hagamos una contraseña que contenga al menos una mayúscula, un número y algún signo. Al finalizar presionamos Guardar cambios. Para editar nuestros datos personales, hacemos clic en el nombre de usuario y vamos a Editar perfil. En el apartado General se pueden completar y o modificar nuestros datos personales. También podemos agregar una foto de perfil en Imagen del usuario. Para guardar los cambios, hacemos clic en Actualizar información personal. Para participar en un foro, primero debemos ingresar al mismo. Una vez dentro, hacemos clic en Responder y escribimos la respuesta en el espacio Mensaje. Luego pulsamos el botón Enviar al foro.